¿Qué es el acceso a cuidados paliativos y el control del dolor? Es un tema sumamente importante para el sistema de salud de México y para su población. Sin embargo, casi no se ha tratado, ni por parte de las organizaciones de la sociedad civil, ni por parte de los académicos. Por lo mismo, Tomatelo Pecho AC y la Fundación Mexicana para la Salud, hemos, con un grupo de investigadores, empezado a trabajar este tema para poder poner a disposición de los tomadores de decisión del sector privado y de la población información sobre este tema y cómo poder garantizar el acceso a los cuidados paliativos y al control del dolor en nuestro México. Hoy por hoy, es un tema que nos aflige. El consumo de morfina, por ejemplo, cuando lo consideramos per cápita, contra el número de muertes con dolor por cáncer o por VIH o por otras causas relacionadas con las enfermedades crónicas, se ve muy por debajo de lo que debería y podría ser. El 11 de octubre de 2013, nosotros, Fundación Mexicana para la Salud y Tomatelo Pecho, decidimos convocar a un foro internacional sobre este tema, sobre los retos y las respuestas a la necesidad de cuidados paliativos y control del dolor. Tomó lugar en el Instituto Nacional de Cardiología, uno de los institutos líderes a nivel mundial en este tema y claramente con una gran convicción y preocupación por el tema del control del dolor. Por lo mismo, invitamos a un grupo de internacionales, un grupo que trabajó con nosotros, desde Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, Costa Rica, incluyendo también Human Rights Watch, para poder ayudar a México y a sus investigadores y tomadores de decisión de poder entender mejor lo que se está haciendo a nivel mundial sobre esta causa. Se sabe que es uno de los temas de mayor inequidad en el mundo, que el 10% de los países más pobres del mundo consumen casi 0 miligramos por cápita, solamente un 54 miligramos por cápita por muerte con dolor. El 10% de los países más ricos, a cambio, están consumiendo casi 100 mil miligramos por cápita por muerte con dolor. Y países como Estados Unidos o Canadá, con francamente un exceso por arriba de 275 mil miligramos por cápita por muerte con dolor. México se encuentra un poco arriba de 3 mil miligramos por cápita. Es algo que vamos a estar trabajando muchísimo para poder garantizar ese derecho, este derecho humano del acceso al control del dolor. Les invito a todos ustedes a conocer los resultados del seminario en nuestra página www.tomatelopecho.org.mx y también en la página web de la Fundación Mexicana para la Salud, fundsalud.org.mx. Allí verán los resultados de nuestros trabajos del día 11 de octubre y espero que con eso podemos trabajar todos juntos para poder aliviar este dolor que tiene nuestro México. Gracias.